Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los nubes Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán 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 sale del camarote Hacia el oscuro pasillo Cerciorándose de que Solín Y el pequeño príncipe Abelcaram Cierran la puerta con llave Pero luego La presencia Y palabras De la hermosa Amegra Lo desconciertan A ver ¿Qué haces aquí oculta entre las sombras? ¿Sucede algo? Vamos, habla. Hace unos minutos, sorprendí al árabe en comunicación secreta con sus agentes en un lugar cercano a las islas. Y decidí matarlo. Ah. ¿Y por qué? ¿No lo entiendes, Calimán? Él era tu enemigo. Y decidí ahorrarte problemas. Ah. ¿Y dónde está? Ahí. En su camarote. ¿Quieres ver su cadáver? Adelante. Calimán avanza presuroso hacia el camarote. Sus azules ojos se mueven inquietos mirando alternativamente a la mujer árabe. Y la puerta. Al fin llegan. Ahí lo tienes. Liquidado. Oh, sí. Entonces... Es verdad. Bajo la mortecina luz de la lámpara del techo. Calimán puede ver a Boris tendido boca abajo en el piso. Oh, sí, sí. Pues no, no debiste haberlo hecho, ¿verdad? No te alegras. Tu gran enemigo está muerto. Deberías agradecerme el servicio. Jamás. Nunca admito el asesinato porque, aunque se trate de delincuentes como la Boris, no debe hacerse. No debiste haber hecho justicia por propia mano. ¿Me lo reprochas? No lo entiendo. Todo está solucionado. Tu gran enemigo ha muerto y tienes el camino libre para llevar a cabo tus propósitos. ¿Te das cuenta? Ahora ya nada te impide lograr lo que ansías. Eres dueño absoluto de la situación. Y bien puedes apoderarte del pequeño príncipe Abel Karam y evitar que llegue vivo a Kiwi. ¿Qué dices? Evitar que llegue vivo. ¿No es eso lo que querías? ¿Impedir que el muchacho se corone rey de Kiwi? Pues ahora puedes lograrlo. Boris está muerto y bien puedes eliminar al muchacho y con ello cumplir tu misión. Ah. Te equivocas. Te equivocas rotundamente, ¿verdad? Ahora, soy yo el que tiene mayor interés para que el pequeño príncipe llegue vivo a su patria. Boris trataba de dominar su voluntad para gobernar en Kiwi a sus espaldas. Y yo tenía que evitarlo. ¿Me desconciertas? Yo trataba de llegar a Kiwi para ir a entregar a Boris a las autoridades y que fuera juzgado por sus delitos. Entonces, ¿en verdad proteges al pequeño príncipe? Sí, sí. Y ten cuidado. No trates de atentar contra su vida porque me olvidaré que hagas y caerás vencida definitivamente. La bella, negra, sonríe burlona. Calimán la mira fríamente y sus palabras tienen el tono de la firmeza y de la determinación absolutas. Hiciste mal en matar a Boris. Aunque era un miserable traidor, nunca debiste hacer justicia por propia mano. Pensé te alegraría ver a tu enemigo liquidado. Nunca pedí tu ayuda. Me basto solo para solucionar cualquier problema. Y no admito que nadie recurra al crimen. ¡Bravo! ¡Bravo, Calimán! Tus palabras son dignas de admiración. Revelan tu espíritu indomable. Y comprueban que en verdad eres sincero. Que en verdad proteges al pequeño príncipe. Y que todo lo que Boris decía de ti era falso. Las palabras no remediarán lo sucedido. ¿Boris está muerto y...? No, Boris no está muerto. ¿Pero qué... ¿Qué cosas dices? Solo está desmayado. Le dio un golpe con la cacha del revólver y perdió el sentido. Eso es todo. ¿Te burlas de mí? Debo comprobarlo. Calimán avanza hacia Boris. Se inclina y lo examina. Un segundo más tarde descubre la verdad y voltea a mirar a Megra con expresión de enfado. Ah, es verdad, sí. Boris está vivo. No comprendo toda esta farsa. Solo quise ponerte a prueba, Calimán. Conocer tu reacción al decirte que había matado a Boris. Necesitaba saber quién de los dos mentía. Si Boris o tú. Ahora he comprobado tu lealtad. En verdad eres tú quien deseas que el pequeño príncipe llegue sano y salvo a su patria. Boris mentía al asegurar que eras un asesino dispuesto a dar muerte al muchacho. Así que todo esto lo hiciste solo para ponerme a prueba. ¿Exacto? Ahora sé que Boris es quien miente. Y que trataba de deshacerse de ti para llevar a cabo sus planes de traición. El traidor árabe deseaba continuar el viaje solo para dominar al muchacho. Llegar a Kiwi y luego gobernar a espaldas del pequeño soberano. Realmente es halagador comprobar que has sido sincero en tus palabras y que mereces toda mi confianza. Calimán se incorpora con gesto de enfado y avanza un poco hacia la enigmática y astuta mujer. No me agradan tus métodos, Ameja. Me fascinan las burlas. Ten calma, Calimán. Todo lo hice en bien tuyo. Salgamos de aquí. Que Boris no tardará mucho en recobrar el sentido y no debe vernos a su lado. Salgamos. Abandonan el camarote saliendo al oscuro pasillo. Calimán está enfadado por la burla de que ha sido víctima. Y ahora que ha satisfecho tu curiosidad, dime qué piensas hacer. Hay peligro para ti, Calimán. Boris se comunicó con sus agentes secretos que nos esperan en un lugar cercano de las Islas Suhuá. Ordenó que cambiáramos el rumbo de navegación, alejándonos al noroeste de las islas. Vamos directo al sitio exacto donde un hidroavión está esperándonos. ¿Y cuándo llegaremos allá? En la reunión será en las primeras horas de la mañana. Todo lo tienen dispuesto. El hidroavión estará listo a recibir a sus pasajeros. Y hay peligro de muerte para ti. Oh, sí. Bien, continúa. Vayamos a mi camarote. Ahí estaremos tranquilos para hablar todo y pensar en la salvación. Ven conmigo. Avanzan por el oscuro pasillo. Calimán voltea a mirar hacia la puerta cerrada del camarote. Donde Solín y Abel Karam descansan. Luego, continúa siguiendo a Megra hasta llegar al camarote de esta. Aquí estaremos tranquilos. Para hablar seriamente. Y lograr que olvides tu enfado por las burlas de que te hice víctima. Entra. ¿Qué sucede? Dejaremos la puerta abierta. Debo vigilar que nadie se acerque al camarote. Donde están Solín y el príncipe. No hay peligro. Boris no hará nada, al menos por esta noche. No prefiero recurrir a mis propios métodos. Dejaré la puerta abierta para estar vigilando. Siempre alerta e impedir cualquier traición. Si lo prefieres así, hazlo. Te ruego te tranquilices. Y olvides la burla de que te hice objeto. Necesitaba comprobar tu lealtad. Ahora sé que Boris ha mentido. Talimán, avanza hacia ella. Ha dejado la puerta abierta para estar alerta de que nadie se acerque al camarote de sus pequeños amigos. ¿Y qué piensas hacer ahora? Continuar obedeciendo las órdenes de Boris. A pesar de todo, debemos reunirnos con sus agentes secretos. Al amanecer, estaremos justo en el sitio donde espera el hidroavión. Oh, sí. Lo importante es continuar el viaje. ¿Has pensado que llegando ahí, te espera la muerte? Boris planea matarte. Cuando nos reunamos con sus cómplices. Lo tiene todo dispuesto para que los agentes te acribillen a tiros antes de abordar el hidroavión. Sí, supongo que piensa escapar llevándose al príncipe. Y no podrás evitarlo. Los agentes están armados. En cuanto te vean, dispararán a matar. Tú y Solín morirán. Bien. Yo sabré qué hacer, llegado el momento. Tal vez, esta será la última noche que estás vivo, Calimán. Y creo que debemos disfrutarla plenamente. Oh. Sugieres algo especial. Debo confesar que me has impresionado favorablemente. Y tus palabras están grabadas aquí, en mi corazón. Avanza hacia la mesilla donde hay una licorera y copas. Lentamente, llena dos copas de rojo vino. Brindemos por esta noche. Y dime, ¿qué palabras, qué palabras son esas que pronuncié? Y que están grabadas en tu corazón. Sí. ¿Puedo saberlo? Claro. Dijiste. Quisiera que fueras tú la mujer que llevara de la mano hasta las sombras de un psicomoro. Y ahí, darte todo mi amor. Dejando pasar el tiempo. Y ver llegar la noche para juntos contar las estrellas. Brindemos por tus palabras. Y por esta noche, que tal vez sea la última que estemos juntos. Salud, Calimán. 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 Los negros y hermosos ojos de Amegra están encendidos de pasión Sostiene la copa llena de rojo vino en lo alto Y Calimán responde al brindis con voz pausada y serena Brindaré por tu desconcertante personalidad Y por la belleza que se encuentra en ti Mucho más expresiva, mucho más tiáfana y clara Bebamos Dejan que el vino rojo acaricie sus labios Y quedan por un instante mirándose Luego Calimán interroga ¿Sabes cuántos agentes secretos están esperando en el lugar de la cita? Lo ignoro, solo sé que tienen órdenes de matarte en cuanto aparezcas ante ellos Ah, sí, sí, Boris lo ha dispuesto todo Piensa deshacerse de mí para continuar su viaje rumbo a Kiwi Llevando a su prisionero al pequeño Bill ¿Podrías ayudarme a mejorar? Resultará imposible ¿Cómo evitar que te maten? Tal vez si ponemos de acuerdo la tripulación de tu barco Podríamos apoderarnos de nuestro avión Venciendo a los agentes secretos Impedir que Boris dé la orden de asesinarme No Los agentes saben que viajas en este barco Y estarán esperándote Te matarán, Calimán, en cuanto lleguemos al lugar de la cita Es por eso que he decidido recurrir a mis propios métodos para salvarte No quiero que un hombre como tú muera tan vilmente Mereces vivir Y... Y dime cómo planeas ayudarme Pronto lo sabrá Ahora, bésame La hermosa árabe se abraza a Calimán Y sus labios se unen ansiosos En un apasionado beso Calimán respira ahogado ¿Pero qué es esto? ¿Acaso tus labios tienen un brebaje de amor que me ahoga y que me hace estremecer? Te ayudaré a mi modo Evitaré que te maten Pero, amegra ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Siento que todo me da vueltas alrededor Amegra ¿Qué tiene la copa de licor que me diste? Te ayudaré a mi modo, Calimán El hombre increíble siente que todo gira a su alrededor La vista se le nubla, trastabillera y... Ay, ya entiendo La copa tenía... Veneno Calimán Se desploma pesadamente y queda inmóvil Amegra sonríe burlona Se arrodilla a su lado y le acaricia el rostro No mereces morir tan vilmente como Boris lo había planeado Nunca antes he conocido a un hombre como tú Calimán Y lo besa ardientemente Calimán permanece rígido Víctima de un brebaje que ha ingerido en la copa de vino rojo La niebla empieza a despejarse con la luz del nuevo día El barco mercante avanza haciendo unular su sirena Y anunciando su presencia en el lugar de la cita Al noreste de las islas Zufua Precisamente donde un hidravión espera oculto entre la niebla Amegra, la hermosa y astuta árabe se acerca a Boris Kuzbamazar Quien permanece sentado, dolido aún por el golpe que recibió en la nuca Estamos llegando al lugar de la cita, Boris Prepárese a desembarcar que pronto descubriremos el hidroavión que espera Ay, Amegra No le perdonaré que me haya golpeado por la espalda Lo entiendo ¿Por qué me atacó cubartemente? Quería ahorrarme problemas, Boris De esta manera usted se quedó tranquilo toda la noche Y ahora estamos listos para reunirnos con sus agentes secretos que aguardan en el hidroavión Avisaré al pequeño príncipe que se prepare a desembarcar Un momento ¿Se olvida de Calimán? Debemos de... Todo lo tengo arreglado, sígame Avanzan hacia la puerta del camarote de Solín y Abel Los muchachos despiertos ya reaccionan al escuchar los toques Alteza Alteza ¿Me escucha? Sí, ¿qué sucede? Prepárense para desembarcar En unos minutos más Nos trasladaremos al hidroavión que nos espera para reanudar el viaje Prepárense a subir a cubierta ¡Vamos, Boris! Solín y Abel quedan mirándose uno a otro desconcertados ¿Oíste? ¿Vamos a transbordar en un avión? ¿Pero dónde está Calimán? No regresó en toda la noche ¿Ha caído en una trampa? Hay que estar alerta, amigo Creo que el peligro de muerte nos acecha Antes de obedecer las órdenes debemos encontrar a Calimán Sobre la cubierta del barco mercante, Amegra mira fijamente hacia Estribor Tratando de descubrir su objetivo a través de la niebla Este es el sitio exacto Espero que el hidroavión esté aquí Boris la mira interrogante Un momento, Amegra Antes de hacer contacto con mis agentes secretos Debo saber dónde está Calimán Descuide, Calimán ya no significa peligro Pero es que... Mire, ahí, ahí está el hidroavión Miran así Estribor, entre la niebla empieza a verse un hidroavión que flota tranquilamente en las aguas Sus agentes cumplen la cita Ahí están esperando Ya lo decía yo No voy a ver, falla ¿Qué sucede? ¿Dónde está Calimán? Boris, ¿qué ha sucedido? Mira, muchacho Todo está listo para iniciar la segunda etapa de nuestro viaje, ¿ves? Ahí está el hidroavión donde viajaremos rumbo al Medio Oriente ¡Prepárate a transbordar! No daré un solo paso hasta saber qué ha sido de Calimán ¿Qué le han hecho? ¿Dónde está? Ahí lo tienen, véanlo Por la cubierta avanzan dos corpulentos marineros Llevando a Calimán cargado Como un fardo incapaz de defenderse Calimán ¿Lo que le han hecho? Está muerto ¿Usted lo ha matado a mejor? Está muerto Calimán Solín, el pequeño Abel Karam y Boris miran a Calimán Quien permanece inmóvil, sostenido por dos marineros ¿Está muerto Calimán? Solo perdió el sentido a causa de un fuerte narcótico que le suministré en una copa Está indefenso y derrotado ¡Magnífico! Ahora puedo matarlo tranquilamente ¡Cádezle quieto! Yo doy las órdenes Calimán será arrojado al mar ¡No, no, cobardes! ¡Deténgan al muchacho! ¡Prepárense a lanzar a Calimán al mar! Ahí encontrará una muerte segura y sin dolor Prefieres ser yo mismo que lo mate a mejor ¡Cádezle quieto Boris! Soy yo quien dicta órdenos ¡Arrójenlo! Los marineros se acercan a la borda cargando a Calimán Balancea su cuerpo y lo arrojan al mar ¡Calimán! ¡Calimán no te dejaré suerte! ¡Me toman al muchacho! ¡Cuidado! ¡Calimán voy contigo! El pequeño Solín se lanza al mar siguiendo a Calimán Y juntos se hunden en las aguas envueltas por la niebla Había preferido matarlo yo mismo Boris, prepárese a transbordar el hidroavión ¡Eso es todo! A bordo del hidroavión Desde la cabina de mando Dos personajes bien conocidos Miran hacia el barco mercante Ojalá que la información haya sido correcta Y el amigo Boris venga pronto Junto con el pequeño Abel Cara Y volveremos a reunirnos con los buenos amigos Quiero ver sus caras de sorpresa cuando los vean aquí Limpo y el gigante Tanio aguardan en el hidroavión Pero ¿cómo han logrado llegar ahí? ¿Qué extraña conjura de traición se ha consumado? Calimán y Solín morirán ahogados Boris logrará escapar con el pequeño Abel Cara ¿Quién es en realidad la hermosa amegra? En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio en El Juego de la Muerte Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está ¡Calimán! El Hombre Increíble Es otra superproducción RCN realizada por Alfa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!